bienvenidos bienvenidos saludos qué tal cómo estáis vamos a jugar a dragon ball advance adventure un juego bueno de gameplay advance que por cierto he estado buscando y aunque ahí pone que el juego es de 2005 fue desarrollado en el año 2004 vale por eso he decidido poner 2004 en al lado de la carátula y bueno pues este juego es un canje del canal es un canje del amigo wind waker y hoy traemos pues lo que sería el primer episodio en el canal así que vamos a darle vamos a iniciar una partida dificultad normal y vamos a jugar el modo historia no modo historia que me imagino que es el modo principal érase una vez en lo profundo de las montañas una gran aventura koku estaba entrenándose duramente cuando de repente se encontró con una chica el nombre de la muchacha era bulma se trataba de una guapa moza con mucho carácter cuando bulma vio la bola que un koku conservaba de recuerdo le hizo una rara proposición se trataba de una hermosa bola con estrellas en su interior se llamaba bola de dragón gracias a alejandro garcía gracias por el host eran bolas muy inusuales y si se reunían las siete se decía que aparecería el dragón eterno para conceder un deseo y así de modo inesperado goku y bulma acabaron viajando juntos el objetivo era encontrar el resto de las bolas de dragón bueno pues ahí estamos un segundito y todo para que ponga el cuadro de alertas bien arriba hasta saludos a sonic wave que tal bienvenido que gran juego este yo no lo he jugado o sea fíjate que soy un gran fan de dragon ball pero cuando te digo gran fan es que dragon ball es top en mi vida es de las cosas más importantes de mi vida sin coñas pero este juego no lo he jugado así que bueno tenemos aquí un combo básico de tres golpes vale podemos saltar vale esto es típico de los juegos de lucha diagonal abajo salto y patada hacemos ese movimiento vale gracias a mimox gracias por el cost espero que se escuche todo bien amigos vale si no fuera así como siempre os pido por favor que me lo digáis bueno el juego está muy bien animado me gusta bastante cómo se ve el movimiento es muy fluido no es como que está muy detallado cada cada frame cada movimiento cada vale y esto es lo que sería pues dragon ball el inicio del todo no es decir cuando goku es pequeño y vive solo después de que su abuelo pues haya fallecido y goku conserva la bola de creo que eran cuatro estrellas pensando que es su abuelo que su abuelo pues se ha ido y lo que queda de él pues es la bola por arriba seguro que hay algo a ver vale oye bien quizá un pelín bajo pero si lo quieres dejar así está bien a ver yo es que tened en cuenta que yo lo escucho a un volumen y vosotros a otro vale pero voy a intentar subirlo un poquito voy a intentar subirlo un poquito así se tiene que escuchar un pelín más alto vamos a ver un momentito lo compruebo lo compruebo mejor con él a ver ahora vale ahí se escucha mejor yo creo que ahí está bien no vale ok gracias como siempre por vale bueno pues ya estaría vale ya está todo bien configurado venga seguimos seguimos bueno ya digo que yo soy un gran fan de dragon ball especialmente de la saga zeta no bueno no no saga sino de la serie zeta mejor dicho hace poco el año pasado precisamente fíjate que el año pasado fue un año complicado pero recuperé una cosa que yo tenía de niño que eran todos los cómics los mangas de dragon ball no y me faltaban los de la serie roja aquí en españa pues bueno salieron como los llamamos nosotros y cada 15 días en el kiosco pues salía un nuevo número saludos wing waker que tal como estás bienvenido precisamente estoy jugando a tu juego bueno y el año pasado por unos 100 euros conseguí toda la serie roja completa con bueno el arco final de la saga de freezer la saga de los androides la saga de célula y por supuesto la saga del monstruo y la verdad que fue una muy buena compra además están perfectos los guardo ahora mismo como oro en paño y me los leí todos de nuevo y bueno maravilloso maravillosa experiencia maravillosa experiencia porque ya digo que dragon ball yo he crecido con dragon ball a mí de pequeño me flipaba me encantaba o sea cuando yo tuve por ejemplo el dragon ball super butoden 1 en super nintendo aquello fue increíble y cuando tuve el super butoden 2 que es mi juego favorito de dragon ball también para super nintendo alucinante o sea me sentía el rey del mundo aquí veo que los enemigos no paran de spawnear mi favorita es la saga de freezer la mía es la de célula la mía es la de célula vale ok y luego por supuesto mi personaje favorito es vegeta vegeta me parece el mejor con diferencia no goku es el típico bueno es simpático y tal pero es el típico bueno el típico noble o sea noble me refiero de personalidad el típico que tiene que hacer el bien y hacer lo correcto y bueno pues no 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 joder me he suicidado no me digas que es el principio de la pantalla no me digas que es el principio de la pantalla me suicida de manera absurda me Guillem la parte interna que va es que el control no estoy o sea le quiero dar con el palo pero ta recage de mira Claro, el movimiento es diferente. Vale. Vale, aquí es donde antes. A mí lo que me parece lamentable es que la serie de Super... Yo es que no la he visto. Es decir, vi un poquito, me vi unos pocos capítulos, no me gustó. Y yo no lo considero canon. Por mucho que sea canon, es como... bueno, GT no es canon tampoco. Oficialmente no es canon, pero para mí Super no es Dragon Ball. Lo que he visto no me ha gustado. Creo que se han pasado con el tema de poner Super Saiyan, God, no sé qué, Ultra Instinto... Y veo ahí a Goku y compañía con el pelo azul. Y el pelo de diferentes colores y me parece ya excesivo. O sea, quiero decir, Dragon Ball al final, claro, es una ficción. Pero dentro de que sea una ficción... Ya me parece muy exagerado todo lo que he visto así por encima. No, tío, no puedo morir ahí otra vez. De verdad te lo digo, no puedo morir en el mismo punto, tío. Ay, madre mía. O sea, es que si te toca el dinosaurio te mata. Te tira. No puede ser eso, tío. Que te rompa el salto. Fíjate en qué tontería estoy muriendo, eh. Es que me pone... Ahora nada, esperaré en el suelo hasta que se vaya el dinosaurio, porque si no... Es que yo pensaba en hacer esto y caer en la otra parte, pero en fin. No, no puedo entrar, ¿no? El problema es que Goku tiene otra personalidad muy diferente al de Z. Ya digo que yo vi alguna cosa. Me he visto incluso la película esta de... A ver, cuidado aquí. No salto. No salto porque me voy a hacer el lío. Por favor. Ahora sí. Así, venga. A, dame un segundito. Perdonad. Estoy medio malo, tío. Me he resfriado. Me he resfriado. Fíjate que estamos en verano. Pues me he resfriado, macho. Estoy un poco... Me he resfriado porque... Ha bajado la temperatura. Y... Y claro, al dormir... Al dormir prácticamente, pues... Así al aire. Me he resfriado. Me he levantado con bastante frío. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, hace dos días hacía un calor de 35 grados. Y ahora mismo estamos como a... Me marca aquí a 14. Entonces es como... Que... Dormí sin... Sin taparme ni nada. Y me he resfriado, macho. Me he pasado un día un poquito regulín. A mí lo que me parece es que deberían dejar descansar Dragon Ball para siempre. Con GT ya deberían haber dado el punto final. A mí ya digo, el GT no me gustó. No me gustó. No entiendo a la GT... Por qué tiene tanta fama. Hay mucha gente que creo que es por la canción del opening. Que le encanta. Y a mí me parece una... Mariconada. Perdón. Pero mariconada de... Cutra y de Cursi. No de... ¿Sabes? Es decir, no me... La letra me parece muy moñas. La letra de la canción. ¿Vale? Y me parece que no pega. Además, es Dragon Ball, tío. No... O sea, te meten aquí una canción sentimental, ¿sabes? Sí. Hola, el amigo reptiliano. Hola, Cloud. Y... Y a mí lo que no me gusta de Super es que... Bueno, como digo, vi unos cuantos capítulos. Vi que los personajes hacían cosas ridículas. Incluso en la peli esta de... Pills creo que es, ¿no? El dios este conejo morado. De repente hay un momento en el que ridiculizan a Vegetta y lo ponen a bailar en un teatro. ¿Vale? Es algo que Vegetta nunca haría. Es algo que nunca haría. Es algo que no está en su personalidad. Y le ponen aquí como a bailar ridículamente y digo, esto no es Dragon Ball. Entonces, cuando vi un poco dije, vale, esto no me va a gustar. Por lo tanto, yo no voy a considerar esto Dragon Ball porque nada tiene que ver... Ya, pesado. Nada tiene que ver con los personajes que yo conocía de Dragon Ball Z, ¿no? Y este no es Vegetta. O sea, Vegetta nunca haría eso. Nunca. O sea, tú no me puedes traer el Vegetta... Magic Vegetta. Y de repente ponerme un Vegetta que baila. O sea, es ridículo. Es totalmente ridículo. Hola Salmoncilla, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida. Y ya digo que... Pues bueno, yo en su momento veía la serie de niño. Luego es cierto que al menos en España, en Madrid, cortaron la visión por quejas de padres. De asociaciones de padres que decían que la serie era muy violenta. Y la única manera que tuve de seguir viendo Dragon Ball... Pues reconocer la historia era a través de los cómics. Que compraban cada 15 días en el kiosco, ¿no? Que era cuando salía. No sé si vea algo. Vale, esto es una... Esto es el radar, ¿no? El radar del dragón. Las bolas de dragón. Saludos a Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente ayer estaba viendo algunas peleas memorables de Goku. Y la que tuvo contra... Tan Boutin. Ya había olvidado lo agresivo que era el combate Goku de niño. Hombre, yo voy a decir que, claro, cuando... O sea, Dragon Ball, Aseka, me gustó mucho. Pero cuando vi Zeta, me pareció mucho mejor, ¿no? Pero especialmente por un tema. Que es el tema de los Super Saiyans, ¿no? Cuando tú conoces en la saga de Freezer lo que es un Super Saiyan. A partir de ahí la experiencia cambia. Y para mí cambia a mucho mejor, ¿no? Porque, es decir, tú has estado viendo a Goku más o menos desde niño. Con la misma... La misma apariencia. Solo que, claro, pues... Le ves de muy pequeño. Luego le ves como de adolescente. Luego le ves así jovencito todavía. Cuando lucha, por ejemplo, con Piccolo en el torneo. Y luego ya le ves de adulto. Y tú dices, bueno, sigue siendo Goku, sigue siendo reconocible. Pero cuando tú ves la primera transformación en Namek. De Super Saiyan. Dices, ¿esto qué es? Esto es alucinante. Es un guerrero dorado. Con un aura, con el pelo hacia arriba. Le cambia la mirada, el color de los ojos. Y es mucho más poderoso. Entonces, molaba tanto. Que yo me acuerdo cuando era niño. Que había gente. Adultos. Que cuando se tenían que meter con Dragon Ball. Y tenían que decir que era malo. Decían que es que, claro. Que los personajes de Dragon Ball. Eran punkis agresivos. Punkis por el pelo de punta. Y agresivos por la violencia. Entonces, era bastante curioso, tío. Pero yo eso lo escuché más de una vez. Si te pasas al 100% este juego. Puedes jugar con... Ya, ya lo sé. Lo vi en el directo de Marmax. Pero no creo que lo vaya a pasar al 100%. Voy a pasar el juego y ya está. Voy a quitarme antes. Bueno, ya creo que me he hecho un poco más con el control. Ya lo manejo un poquito mejor. A petición de la tortuga, Goku y los demás se dirigieron al mar. Mientras Goku se maravillaba de ver el mar por primera vez, la tortuga trajo a alguien. Oh, Butenroshi. Buenas tardes. Tú eres el que ha salvado a mi tortuga, ¿verdad? ¿Quién es usted, anciano? Soy el maestro Rosy. Para darte las gracias por tus esfuerzos, te voy a hacer un regalo muy chulo. Ven aquí, nube voladora. Pues la pobre nube voladora luego deja de tener importancia en Dragon Ball. Porque como todo el mundo vuela, pues al final creo que... Bueno, creo que la intentan rescatar en la saga de Buu. Porque en la saga de Buu, por ejemplo, Gohan la utiliza para ir al instituto. La utiliza como si fuera su medio de transporte. Y no sé si Goten, hasta que aprende a volar, la utiliza también. No me acuerdo, pero... Sí que es cierto que la nube era algo muy chulo al principio en Dragon Ball. Pero como luego prácticamente todos los personajes vuelan, pues pierde un poco el sentido, ¿no? Ah, ¿qué es eso que llevas colgado en el cuello? ¿Te refieres a esta bola? No hay duda, se trata de una bola de dragón. Ah, tienes razón. Yupi. ¿Puedes hacernos el favor de darnos esa bola? Bueno, ¿por qué no? Pita la casa. Aquí tienes. A ver, esto es un poco falso. Yo conozco a Mutenrosi y si Bulma le dice a Mutenrosi, dame la bola de dragón, él le hubiera dicho, enséñame alguna parte de tu cuerpo o algo así. Qué suerte, gracias. Ya la tengo. Y así Goku y Bulma obtuvieron la nube voladora y una bola de dragón. Partieron a su próximo destino. Tienes la nube voladora. Ahora puedes luchar en el aire con Goku, ¿vale? Vale. Mira, Dragon Ball Kai sí me gusta, ¿no? Es una especie de remaster de Dragon Ball Z. Así, el siguiente lugar al que llegaron Goku y Bulma, una pequeña aldea que estaba aterrorizada por el terrible Oolong. A cambio de su bola de dragón, los aldeanos pidieron a Goku que les librase de Oolong. Y así fue como acabó enfrentándose a Oolong. Sin embargo, pronto descubrió la técnica de la transformación de Oolong. Joder, repiten todo el rato el nombre. Resulta que en realidad era un debilucho y así... ¡Tiantri! Ahora lo único que puede hacer es huir. Transformación. Oye, espera. Con la huida de Oolong, la acción pasa a los cielos, ¿vale? No olvidéis que Oolong es famoso porque fue el primer personaje en pedir un deseo. Si no recuerdo mal, el primer deseo que se pide en Dragon Ball son unas bragas. Bueno, vamos a ver. Vale, o sea que si salto vuelve a la nube, no hay problema en eso. Vaya. Uf, es complicado, ¿eh? No. Uf, no lo esperaba eso. Vale, ya está. Esta no. Ya está. Traficotas tremendos. Eh, me rindo, por favor. Perdóname. En realidad, eres muy débil, ¿verdad? Ahora ve y pide perdón a los aldeanos. Vale, lo siento. No volveré a causar problemas. Ajá, pero gracias a ti hemos tenido suerte. Hemos conseguido una bola de dragón. Mira, es la de seis estrellas. Bien, vamos a por la siguiente bola. Y así, tras conseguir la bola de dragón, Coco y Bulma obligan a Oolong a ir con ellos. Y una vez más, parten hacia su siguiente destino. Vale. Hola, Fercas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está usted? ¿Qué enemigos tan memorables hubo en el primer Dragon Ball? Tao Pai Pai, Piccolo, Taimaku, Majunia, General Blue, Ninja Púrpura. Es que creo que aquí los conocí por otro nombre, a muchos de los que decís. Hola, ¿quién eres? Soy Yamcha y soy el mayor pagafán... Perdón, soy el mayor fracasado... Perdón, soy el mayor... Luce... Perdón, soy el bandido del desierto. Si quieres salir de aquí, con vida dame el dinero. Con las cápsulas que tengas. Y bien, dámelas ya. Estoy hambriento. Está bien, idiotas. Allá vos. Bueno, aquí vemos a Yamcha. Aquí todavía a Yamcha, bueno, pues le respetábamos un poco. No. Ya sabéis que Yamcha es un personaje bastante desfenestrado por el argumento de Dragon Ball. Creo que acaba bastante mal. De hecho, renuncia incluso a luchar al final y... Bueno, tiene ahí un momento muy triste contra el Dr. Gero. Y a partir de ese momento, pues prácticamente ya... Bueno, creo que también lucha cuando... Cuando salen los células pequeñitos. Cuando... Los células pequeñitos, pues... Aparecen en el torneo para... Para ayudar a la célula. Creo que ahí... Bueno, hace algo. Es... Como todos, fracasar. Y recibir daño. Pero creo que después ya en la saga de Buu estaba completamente retirado. Ni siquiera participa en el torneo, etc. ¿No? ¿Cómo? ¿Ya está? Qué aburrido. Ha salido corriendo. Pues parecía un buen mozo. No tenemos tiempo para esto. Nos vamos a la montaña de fuego. Puar, ¿no? Se llama Puar el gatete volador. Bueno, pues seguimos adelante. Montaña de fuego. Goku y compañía llegan por fin a la montaña de fuego. Se decía que el feroz... Ox King... Ox King, ¿no? Este es el padre de Chichi, si no me... Me falla la memoria. Vivía en el castillo de la montaña. Sin embargo, resultó que Ox King era un discípulo del maestro Rossi. Así, a cambio de su bola de dragón, le pidió a Goku un favor. Traer al maestro Rossi para que apagase el fuego de su castillo. Cuando llegó el maestro Rossi, se puso manos a la obra inmediatamente. Aquí es cuando vemos por primera vez la mítica técnica, mal traducida en España como Onda Vital. Pero realmente es el Kamehameha. Hice un excelente trabajo apagando el fuego del castillo con su Onda Kamehameha. Estoy asombrado. Qué técnica tan asombrosa. Anciano, enséñame a hacer eso. Tienes que entrenar durante 50 años para aprender a hacer el Kamehameha. Bueno, no creo que puedas hacerlo. Pero supongo que te lo puedo enseñar. ¿Nunca viste Doctor Goku? Creo que ahí tiene el final más lamentable como Botarga bailarina. No, la verdad que no. Yo lo que considero que es Dragon Ball es Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y alguna OVA quizá, pero nada más. Para hacer el Kamehameha tienes que acumular energía y luego soltarla de una vez. Pulsa el botón R para acumular energía y suéltalo para disparar. Venga, inténtalo. El R lo tengo aquí. Pero qué clase de chaval eres tú. Gracias a Emilio Disi. Gracias por el follow. Así que eres el nieto de Gohan. Por cierto, ¿qué tal le va Gohan? El abuelo murió hace tiempo. ¿Que murió? Ya veo. ¿Quieres venir a mi casa? Te entrenaré. ¿De verdad? Vale, cuando reúna las bolas de dragón iré a entrenar. La encontré. La bola de dragón de 7 estrellas. Vale, Goku. Vamos a por la última bola. ¿Os vais? Bueno, venid a verme alguna vez. Vale, volveré. Cuídate. Hola, te fauleo solo porque estoy de acuerdo en lo que dijiste, Dragon Ball. Golgete, Super y lo demás, pura mierda. Ya digo que de Super no he visto... Me habría visto 6 o 7 capítulos, como mucho. Pero lo que vi no me gustó. Entonces no me enganchó. No me enganchó. Creo que Super fue como intentar alargar el nombre de Dragon Ball, alargar el producto. Y... Es que lo vi como... Comparado con Dragon Ball Z, parece una broma. Parece... No sé. Es que la personalidad cambia de los personajes. Es todo como bastante más... Intenta todo como ser más gracioso y es muy forzado. Yo lo veo muy artificial. Entonces... A mí no me gusta. Entonces, bueno, pues... Luego lo que he dicho antes, ¿no? Todo este rollo de... Super Saiyan God. Ultra Instinto. No sé qué. Mira, cuando yo era pequeño, en el colegio... Vale, os voy a contar esto. Había un amigo que se dedicaba a hacer fotocopias. Fotocopias de los personajes de Dragon Ball en blanco y negro. Y él pintaba el pelo de diferentes colores. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, nosotros teníamos entendido que solamente existía Super Saiyan y Super Saiyan 2 en aquel momento, ¿vale? O sea, el pelo amarillo. Y este tipo... Éramos niños. Hacía esas fotocopias. Y les pintaba el pelo. Pues de repente ves a Goku con el pelo rojo. A Vegeta con el pelo azul. A no sé quién, tal. Así. Y claro, yo le trataba de estafador. Yo le decía, esto es mentira. Porque él decía, no, mira, te vendo esta fotocopia. Es algo que va a salir. Que es Goku en la cuarta transformación con el pelo azul. Y este es Vegeta con el pelo rojo en la quinta transformación. No sé qué. Y claro, yo decía, pero tío, si eso es mentira. O sea, es decir, en aquel momento conocíamos, lo que más conocíamos era la saga de Célula. Ya está. Ya está. Ni siquiera había salido la saga de Buu. ¿Y qué pasa? Pues que cuando yo hace unos años vi que existía Dragon Ball Super y vi ese pelo azul y ese pelo rojo y todo eso. Dije, joder, al final, al final ese tío tenía razón. Era un visionario. Al final, claro, me acordé. Dije, seguro que ese tío ahora se está acordando de cuando le llamé estafador. Porque me parecía mal. Es que además vendía las fotocopias. Eran fotocopias. Y a lo mejor el tío las vendía, a ver, yo qué sé, por lo equivalente a un euro. ¿Sabes? O algo así. Tampoco a 50 céntimos. Pero me jodió porque dije, mira, al final el bobo este tenía razón. Alargar una serie que ya está muy alargada de por sí, totalmente. Dragon Ball en sus comienzos era cómico, pero tenía su gracia. El Super no tiene ninguna gracia. Claro, es que es eso. A mí me hacía gracia el humor de Mutenrosi. Me encantaba que era un humor un poco pícaro. Bulma, yo qué sé, Goku era muy bobo. Rilin. Ese humor me gustaba. Ese humor me gustaba. Lo que no me gusta, como digo, es cuando es un poco más forzado. Ya digo, yo desde que vi GT, GT es que tampoco me gustó. Lo siento, lo siento, pero... Y veo que en Twitter, sobre todo, mucha gente, como he dicho antes, le gusta GT. Y hay un montón de gente hablando de la canción del opening. Es como, oh, es que esta canción, no sé qué. Y yo la escucho y me parece la canción más flower, más floripondia que he escuchado en mi vida. Digo, esto no es Dragon Ball. Pero en fin, es mi opinión, que nadie se ofenda. Gracias a TheAlbertOak. Gracias por el follow. Vale. Respawn. Hola Ruf, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a todos por estar aquí, amigos, como siempre. Gracias aquí. Me hacéis compañía. Hay cositas de Dragon Ball GT que se salvan. Las transformaciones de Vegetta y Goku en Super Saiyan 4. Incorrecto. Baby transformado en Azaru. Tampoco. El mono dorado, tampoco. El diseño de Goku de niño era muy bueno. Bueno, eso te lo compro. Y al final me pareció bueno. Algunas peleas de Piccolo. Yo lo siento, pero la transformación de Super Saiyan 4 no me gusta. No me gusta. Me parece una horterada. Me parece exagerada. Me parece absurdo que Vegetta llegue artificialmente a ser Super Saiyan 4 sin haber pasado por Super Saiyan 3. Y la transformación más chula de todas para mí es Super Saiyan 3. O sea, yo en el momento en el que vi a Goku y a... No sé cómo lo llamáis vosotros, ¿vale? Gotrunks o Gotenks. Yo le llamaba Gotrunks. Pero bueno, ya me entendéis. La fusión de Goten y Trunks. En el momento que vi a esos personajes en tercera fase, dije esto es una maravilla. Porque, por ejemplo, el caso de Gotrunks con la ropa de la fusión queda mucho más chulo aún. Y el tema de que les desaparecen las cejas, ¿no? Y se les queda una frente como más agresiva. Y el pelazo, el pelazo increíble, largo, de Super Saiyan, tío, es la mejor para mí con diferencia. Y luego ya lo del mono este rosa en Super Saiyan 4 con el pelo negro que parece que vienen de los carnavales de las Islas Canarias. Nunca me gustó. Y repito que Goku no es mi personaje favorito, pero reconozco que con la transformación... Es que no sé por qué estaba parpadeando. Pensaba que yo era invulnerable. Pero me he muerto. Repito que Goku no es mi personaje favorito, pero reconozco que con la tercera fase de Super Saiyan está increíble. O sea, lo que es el diseño del personaje me parece alucinante. Además es cierto que en la serie, además, te... Claro, dura muy poquito. Dura muy poquito. Te lo dan ahí en un breve momento. Y luego también en la parte de Botrunx, también dura muy poco. Entonces mola porque saben que es algo muy potente, pero te lo dan en muy pequeña cantidad de tiempo. Totalmente de acuerdo. Si entendíamos que el pelo determinaba el poder, la explicación de las fases de Goku a Bu Gordo fue muy épica. Vuelvo a hacer la pregunta y ya van tres veces que la hago. ¿Habéis leído el manga de Super? Yo no, yo no. Hola Carol. Perdonad, que es que a lo mejor no puedo leer todo. Que cuando el chat va rápido no puedo leer todo, disculpad. Yo no he leído el manga de Super, no. Yo leí unas páginas y es horrible el dibujo. Dice Emilio. Vale. Esto de ahí arriba es una vida, ¿no? Pero aquí no puedo utilizar lo del bastón. Todo lo de Super no tiene mucho sentido, la verdad. Hola Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida. ¿Has terminado ya de currar? Me han dado una tetera. Una bonita tetera. Vale. El mejor personaje de todo Dragon Ball es Bacteria. No hay discusión. Bacteria. Ni me acuerdo quién es Bacteria. Es que a lo mejor por los nombres, según el lugar en el que estéis, ¿no? Sé que, por ejemplo, hay personajes... Ya aquí en España hay personajes que se llamaban diferente entre comunidades, ¿no? Porque en Cataluña Piccolo se llamaba Satanás Corpetit. Y claro, para mí era Piccolo. Vaya. Esto por ahí arriba tiene que ser interesante ir. Célula, supongo. Ah, célula. Célula es el de los villanos, es el que más me gusta. Sobre todo en tercera fase. En forma perfecta. Esto, sabía que merecía la pena. Eso es una vida, ¿no? ¡Hala! A ver que os lea. Vuelvo a la anterior. Dragon Ball debería haberse acabado en Z y se acabó. Correcto. Algar innecesariamente una obra es hacer que prevalezca la basura y la gente se olvida de la época dorada. Eso, mira, pasa como con las series hoy en día. ¿Vale? Series de cualquier tipo. Que de repente hay una serie que está bien, pero te la alargan ocho temporadas y las últimas cuatro son como bastante flojas. Es como, hay que saber cuándo terminar una cosa para que el producto no se devalúe. Pues con Dragon Ball, con esto que están haciendo de estirar el chicle, yo creo que la están cagando. Hola, profe. ¿Qué tal? Bienvenida. Lo que pasa es que en Super es que el mayor enemigo no son los rivales, sino la enorme estupidez de Goku Super. Un pelmazo que se ganó mi odio eterno. Hay un momento en la serie en que la vida de todo el universo está en riesgo por su culpa. Hola, Neburs. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buah, yo es que no tengo Funkos, Ángel. Los Funkos no me gustan, tío. Lo siento. A ver, no tengo Funkos, gente. Voy a hacer una pausa porque esto lo merece. Vale. Os voy a enseñar otra cosa que es punto de debate, ¿vale? Es de Dragon Ball, así que dejadme que cambie esto. Un segundito, creo que lo tengo aquí. Vale, voy a poner la cámara un poco más grande. A ver esto, que se me cae la peana. Ahora, a ver, bueno, le voy a quitar la peana y ya está. Esto, amigos, este personaje, este personaje, todos sabéis quién es. Este personaje molaba y dejó de molar inexplicablemente. Vale. Esta es una figura que tengo, que tiene aquí la peana. Y me la compré hace muchos años. Y es el último gran Gohan para mí. ¿Qué me decís de esto? Así que voy a dejarlo ahí. Bueno. La pelo es que llevo, madre mía, como siempre. Bueno, pues, simplemente era porque antes habéis hablado un poco de Gohan y deciros que para mí el que mola es el de la saga de célula. Es el mejor de todos. Cuando sale de la cámara del tiempo y del espacio esta, donde entrena con Goku, ahí mola mucho. Cuando pelea con célula, mola mucho. Cuando hace el Kamehameha con una mano y lo derrota, mola mucho. Pero luego, como las películas del Hobbit, tanto alargar. Entonces, bueno, pues no entendí nunca por qué Akira Toririyama después hace un Gohan lamentable. Porque para mí, de principio a fin es lamentable en la saga de Buu. Hasta el punto que incluso Dabra le gana. Hasta el punto en el que luego le manda a entrenar ahí en el mundo onírico este del Dios Kaioshin o Kaioshama del no sé dónde. Con el tema de la espada y el baile este raro. Y se convierte en una forma que yo nunca entendí. Porque no es un Super Saiyan. De hecho no se transforma. Tiene el pelo negro. Y dice, no, es que es el Gohan más fuerte. Buu le absorbe y ya está. Y ahí se acabó. Entonces, bueno, pues creo que es defenestrar un personaje que molaba. Que molaba. Vale, dame un segundito que voy a poner un cable. Y ya está. Ya está. Bueno, sigamos jugando. Gracias a Klebsiella87. Gracias por los 50 habitazos. No hacía falta, pero muchísimas gracias. Madre mía, es que hoy me está costando leeros. Es que Dragon Ball da para mucho. Yo tengo figuras de Dragon Ball también, dice Neburg. Hola a ese maestro casi paisano. Muchas gracias. El Apsiella, muchísimas gracias por los bits. Lo de Gohan fue por la existencia de los propios japoneses que no lo querían como protagonista. También la versión de Gohan del futuro con Trunks. Esa sí que mola. El Gohan del futuro triste, el que pierde un brazo y entrena a Trunks, ese sí que mola. Ese sí que mola. Ese sí que es genial. Gohan acabó siendo un personaje ridículo, dice Carol. Eso es totalmente cierto. En el tema de Gohan, Toriyama para mí pecó de cobarde. Un artista siempre debería de ser fiel a su idea por muchas presiones que sufra. Saludos a Itzi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a seguir, gente. Ya digo, perdonad si se me escapó hoy algún comentario. Que no estoy acostumbrado a que el chat vaya tan rápido. Hay que jugar a la vez y hay que hablar y todo. Así que si alguien no lo leo, disculpadme. Yo sé que tú eres de Amiibos. Yo tampoco tengo muchos Funkos, seis o así, pero dos son de Dragon Ball. Fijaros que yo... Si queréis ganaros mi Odio Eterno, regaladme un Funko. Hubo un amigo... Hubo un amigo que sabía que a mí no me gustaban los Funkos. Lo sabía. Y me regaló un Funko. Me regaló un Funko de Ken. De Ken de Street Fighter. ¿Vale? Que sabéis que Ken me encanta. De hecho, yo lo tengo en Amiibo. Es como hay que tenerlo. Lo tengo aquí. Bueno, pues me regaló un Funko de Ken. Para hacer la gracia. Y yo le dije, tío, ¿por qué? Y me dice... No, no, pues como sé que no te gustaban los Funkos. Pensé en regalarte una figurita de Ken normal. Pero por hacer la coña te regalé el Funko. Y yo le dije... Ah, vale. Y por hacer la coña tienes el... Le dije, ¿tienes el ticket? Para cambiarlo. Y ya está. Me dice, no, no tengo el ticket, no sé qué. Bueno, pues al final yo lo siento mucho en el alma. Pero es el único regalo en mi vida que he tirado a la basura. O sea, sé que tirar un regalo es feo. Pero más feo me parece que una persona que sabe que no me gustan los Funkos, me regala un Funko. O sea, si queréis que os deje de hablar, regaladme un Funko. Os lo juro. Es que, lo siento, me parecen figuras cutres, feas, porque si todavía fueran bonitas, guay. Pero son un cuerpecito así y una cabeza enorme. Y la gente, jaja, es que me hace mucha gracia. Porque mira qué cabeza tiene. Pero si es horrible. Si parece un niño con paperas. Es como, no me gustan, tío. No me gustan. Y fíjate que Ken Master lo adoro. Es mi personaje favorito, Street Fighter. Pero en Funko no, tío. En Funko no. Un Funko de Ken de la Barbie sería peor. ¿Dando Funko de Cateshit? Para regalártelo. Pues ya sabes dónde va a acabar, Ángel. En el cubo de la basura. Por cierto, qué gran saga fue la de los androides. Qué momento cuando Trunks se llega por primera vez en la máquina del tiempo. Es que un día os lo enseñé. No sé si os acordáis, pero un día saqué los cómics y os lo enseñé. En ese momento. Lo hubieras guardado y se lo dabas de regalo de su cumpleaños. También era buena esa. Sonic Wave. Esa sería buena. Pero los Funkos de verdad no me gustan, tío. Es como... O sea, yo entiendo que son baratos. Que bueno. Que a un niño quizá le pueden gustar. Que bueno. Vale, para otras personas lo puedo llegar a entender. Pero para mí no. Lo siento. Lo siento, eh. Los Amiibos me encantan. Las figuritas bien hechas me encantan. Pero un Funko no, por Dios. Un Funko no, por Dios. Además es que se lo dije. Él lo sabía. Yo he tenido esta conversación con él durante mucho tiempo. En plan, Dios, qué horribles los Funkos. No me gustan nada. Debería estar muerto el creador de los Funkos. Y de repente voy y me regalo un Funko. Y es como, pues nada. Y luego encima se ofendió. Oh, es que lo has tirado a la basura. Y yo le dije. Le di dos opciones. En plan, te lo devuelvo y tú haces con él lo que quieras. O me das el ticket que no lo tenía y lo cambio por otra cosa. No aceptó ninguna de las dos. Pues a la basura. Yo eso no entra en mi casa. Lo siento mucho. O sea, bueno. Al final entró, pero estuvo ni 24 horas duro. Y ya sé que está feo. Que está feo que un regalo... Lo que pasa es que no era un regalo pensando en que era algo que me iba a gustar. ¿Por qué? Y por ejemplo... Bueno, me muero. F. Vale, era por el otro lado. Yo es que pensaba que era por aquí, por la derecha. Si por ejemplo, yo qué sé. Mi madre me regala un Funko porque la pobre mujer no tiene ni idea. Pensando que me va a gustar, pues... Joder, es otra cosa, ¿vale? Porque la intención que he tenido es una intención buena. Pero si me lo regala alguien pensando que me va a joder y jaja, voy a hacer la gracia... Pues lo siento mucho. Pero eso va a la basura. LiquidJet, ¿tú tienes el Phasmo? Por curiosidad, creo que no. El Phasmofobia creo que no lo tengo. Luego, no sé vosotros, pero para mí el Dragon Ball fue tan importante de niño que yo siempre he pensado... A ver, claro, esto es una idea remota, ¿vale? Pero si yo fuera padre, cosa que cada vez veo más improbable, me encantaría... O sea, esto, claro, es algo ya muy personal, pero me encantaría que a mi hijo o a mi hija le gustase Dragon Ball, ¿no? Bueno, obviamente, los niños tienen que elegir, los niños tienen que hacer lo que les gusta y que ver lo que les gusta, por supuesto. Pero me encantaría tener un hijo que le gustase Dragon Ball, ¿vale? Para que sintiera lo que yo he sentido de niño. Es como una tontería. Y yo digo que cada niño es libre de elegir. Pero yo a lo mejor, yo qué sé, pondría ahí de repente en la tele Dragon Ball de manera subliminal, en plan... A ver qué pasa, si se queda viéndolo. Es que si lo tenías, un día te podías apuntar. Pero es que ese juego es de miedo, es que a mí los juegos de miedo me dan miedo. O sea, fíjate, Neburg, a mí me da miedo Attack on Titan, tío. Y yo no voy al cine a ver pelis de terror porque me dan miedo y luego no duermo. Luego no puedo ir al cuarto de baño por la noche a por un vaso de agua o a la cocina. Me voy a apuntar por si algún día viene Yeti de visita a esconder los Funkos y dejar la cama para hacer... No, hombre, cada uno le gusta lo que quiere, eh. Cada uno le gusta lo que quiere. Gracias a la guarida del juegiverso. Gracias por el follow. Yo llevé a mis sobrinos a ver la película de Broly al cine. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. No, pero quiero decir que a mí Dragon Ball es algo que me encanta. Gracias a Nadia por el host. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? A mí es algo que me gustó tanto de niño que para mí no había nada superior. ¿Cómo paso? No puedo pasar, eh. No me como ese golpe. Es que aquí no me da tiempo. No me da tiempo pasar, tío. Llamadme raro, pero yo en las de miedo me descojono mucho. Yo tengo la figura esa de Broly. Yo desde que vi The Ring no he vuelto a ver una peli de miedo. A mí es que lo paso mal. ¿Y cómo paso aquí? No entiendo. Será por la derecha. Pero es que por la derecha tampoco es. Es que si aquí me caigo... No, de hecho me voy a caer otra vez. No entiendo esta parte, tío. No puedo pasar a la izquierda. Todo el rato spawné una bola que me mata. Oh, parece que no viste mi mensaje. Si no preguntarías cómo estoy. Vi el que me pusiste por la mañana. Pero... Pero no vi el otro. Pero si te ha pasado algo malo, lo siento. Espero que... Que estés bien. Que dentro de lo que sea, que estés bien. Pero... A ver, cuidado. Disculpad, eh. Que ya sabéis que... Soy un desastre con WhatsApp. Me lo dice todo el mundo, eh. Soy un desastre con WhatsApp y... Nunca me organizo bien para ver los mensajes. Ni me doy cuenta de los mensajes que tengo. Te quedarás a dormir un día en mi casa que tiene fama de estar embrujada y si le es corriendo. A mí las de terror no me gustan tampoco. Vale, perdonad que ha entrado un bot. Sí, perdonad que lo baneo en un momentito. No pasa nada. Vale, ya está. Ya está. Disculpad, eh. Que estamos aquí un poco de charla, haciéndolo un poquito pausado. A mí las de terror no me gustan tampoco y de juegos me regalaron Alien Isolation y no lo he empezado todavía. Que sí, ya está baneado el bot. Vale, vamos a ver. En esta parte... Está lo de la bola. El respawn de los personajes me mata un poco, eh. Una manzana. Por querer ir a por la manzana al final es algo... Algo peor. A ver, macho. Pero dejadme levantarme, chico. Por lo menos. No puedes correr. No lo sé. No sé si con algún botón se puede, pero... Sí, esa manzana me ha salido muy cara. Ahora es cuando Sandra me dice... Pero ¿te gustan las manzanas verdes o te gustan las manzanas rojas? Y diga la que diga, va a decir que es horrible. Vale, esto no lo sabía, mira. Vale, no puedo correr, ¿no? No, es que ya empezamos. Ya empezamos. A ver, yo esta lógica no la entiendo. Es decir, aquí va a salir una bola. Sale esta bola ahora. Y yo no puedo saltarla. Entonces me tengo que refugiar aquí. Y cuando cae... Salgo rápido. Pero es que no llego, tío. Y mi personaje no corre más. Y no tengo ningún tipo de dash, ningún tipo de sprint, ni nada. Y encima me respawnea uno aquí, tío. De verdad. Entonces no sé cómo se pasa esta parte. Quizá con la patada. Está yendo rápido con la patada. Vaya. Pues no. No entiendo, tío. No, no, no sé. Es que no llego. Es que no llego. Las manzanas todas, ok. Menos mal. No sé cómo llegar antes que la bola... Es que creo que no puedo llegar. Vale. Bueno, casi mejor. Casi mejor. Y así recupero las vidas. O sea, no sé. No sabía cómo... Cómo pasar. Se podía correr. Joder, pues no sé cómo se corre, tío. No, es que... Pero que no me lo han explicado. No sé cómo se corre. O sea, le estoy dando todo. O sea... Vale, es así. Vale, es que esto... Vale. Es que no me lo han explicado. Era como... ¿Cómo es? Creo que es dos veces adelante. Vale, vale. Joder. Es que no sabía cómo. No sabía si era con algún botón. He probado y no tenía ni idea. Vale, ahora lo pasaremos. No pasa nada, gente. Sí, a lo metroid. Pero antes... Antes lo he probado y no me ha salido. Pero bueno. Que no pasa nada. Que en un momento llegamos ahí. Nada más el juego te va salvando la partida. Vale. ¿Qué pasa? Hola Dab, ¿qué tal? Dios mío, qué jodazo Y la verdad que está chulo La verdad que está chulo Además es un juego que me ha canjeado Wind Waker Que Wind Waker creo que se lo ha pasado Y no es infernal, no como otros Buenas a todos, saludos señor Dab Bienvenido Vale, vamos, bien Me lo he pasado hace años, claro No, pero si es que no le veo ahí No como otros, exacto No como otros que son unos granujas También te recomendaría el de Astro Boy Que hizo Treasure en Game Boy Advance Pero ese no lo he acabado Este le tengo pendiente de jugarlo Hice la guarida del juego diverso Le suelen recomendar joyas ocultas de Game Boy Advance Sí, está bastante bien Está bastante chulo, me está gustando Ahora además que he descubierto que se puede correr Ya soy más feliz Luego por ejemplo Había una polémica cuando yo era pequeño Porque claro, todo el mundo decía Que Dragon Ball pues era una serie violenta Que para los niños era muy mala Que iba a hacer que nuestros hijos Bueno, los hijos de la gente de aquel momento Pues se volvieran violentos Y lo que la gente no entendió nunca Es que Dragon Ball sí tenía violencia Es cierto Pero tenía unos valores que yo defiendo Por ejemplo Todos los personajes se ayudaban Los personajes principales No se traicionaban Era una serie también que cuidaba mucho Del medio ambiente Es decir Goku, Chichi y Gohan Vivían en mitad del campo En un sitio en el que era completamente natural Y siempre trataban bien a los animales Hombre, alguna vez es cierto que cazaban para comer El pescado y lo típico Había dinosaurios por allí Y me parece que es una serie Que va más de De superar los límites de una persona Que va más como de De superación Lo digo en serio Que de violencia gratuita Porque obviamente hay violencia Porque hay torneos Hay villanos que salen Pero sobre todo Era una serie que te enseñaba a entrenar A que el entrenamiento era muy importante ¿No? Porque Realmente el argumento de Dragon Ball es Aparece un nuevo villano Es muy fuerte Al principio Es más fuerte que todos Y la única manera que tenemos De derrotarlo Es Trabajando en equipo Y entrenando todos Para Para ganarle Es así Es así Entonces claro ¿Qué pasa? Que Había personajes como Vegetta Que me encantaban ¿Por qué me gustaba Vegetta? Porque tenía mucho orgullo Porque el sentido de su vida era entrenar Porque Intentaba siempre superarse Porque Tiene momentos Increíbles En los que Yo que sé Yo cuando vi a Vegetta Por primera vez Convertirse en Super Saiyan En la saga de los androides Dije Que maravilla es esta Que maravilla Que ha alcanzado a Goku Hola Gerardo ¿Qué tal? Bienvenido Y eso es algo que Que me encantaba Es decir Esa dedicación al entrenamiento Yo ya tenía en la cabeza Dedicarme al deporte Lo que pasa que cuando era un niño Pues simplemente Jugaba en el equipo de fútbol Del cole y tal Era diferente Pero Me motivaba mucho A mí esa actitud Para luego entrenar yo Para jugar al fútbol O lo que fue Y no sé Creo que también la serie Era muy chula En el sentido del humor Como hemos dicho antes El compañerismo No sé O sea Considero que Los personajes Tenían una actitud Bastante sana Pese a que la serie Fuera Violenta O sea Porque por ejemplo Si tú veías caballeros del zodiaco No tío No tires una bomba en el salto Cabrón Por favor No me tires una bomba en el salto O sea ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza tío? En mitad del salto tío Otra Mira Otra vez me han hecho lo mismo Y Y es lo que digo Que caballeros del zodiaco Era un drama Pero era un drama Era un culebrón Caballeros del zodiaco Vale Ahí sí que pasaban Auténticas tragedias Y había momentos Completamente duros Pero De llorar O sea Era un drama Y repito A mí me gustaba Caballeros del zodiaco Pero lo que es especialmente La serie La serie anime Es bastante lenta Y Y es tragedia tras tragedia Vale O sea que por ejemplo No entendí La crítica a Dragon Ball Que era más alegre Que tenía un tono más distendido Vale Y la no crítica Porque Yo que recuerde No dijeron nada De caballeros del zodiaco Lo que pasa Que es que caballeros del zodiaco Al menos aquí en Madrid La emitían Muy muy temprano La emitían como las 7 de la mañana Entonces Puede que a lo mejor Pasase más inadvertida Porque Dragon Ball La echaban por la tarde Entonces No sé si ese era el motivo Hola Blanco ¿Qué tal? Hola Mati de Twitch ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Aquí estamos Jugando un ratillo Claro Ahora sí Ahora sí No pero Muchacho Luego tampoco entenderé jamás Porque Lo siento Ángel Lo siento Pero me toca darte un palo No entiendo por qué A mi amigo Ángel Su caballero del zodiaco favorito Es Andrómeda El peor de todos Ahora os dirá en el chat Os dará un discurso Diciendo no Porque las cadenas que tenía Y luego era el más poderoso Y Andrómeda era increíble Y Andrómeda para mí Era el más Yorica de todos Pero bueno A mí me gustaba mucho Siryu El dragón Que lo sepan ustedes Que se queda ciego Y sigue peleando Sí, sí A Ángel le gustaba Andrómeda Y nunca lo entendí Ahora repito Él ahora mismo Está escribiendo un Un texto Si me está escuchando Defendiéndole con 8000 razones Que él piensa Porque es feliz Pero Lo siento Ángel Tío Pero Mi favorito es ella Vamos con afán Todos a la vez A buscar con Aínco La bola dragón Es que Claro Es que Urin ¿No te has fijado Que en español No decía La bola de dragón Sino la bola dragón? Es decir Decía Vamos con afán Todos a la vez A buscar con Aínco La bola dragón No la bola de dragón Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Llena de emoción Tío Será increíble Los mejores Yoga y Siryu Yo me acuerdo Del principio De yoga Del cisne ¿No? Que Sale Para encontrar su armadura Creo que Tiene que nadar Tiene que nadar En el fondo De un glaciar Donde tiene Claro Su madre está enterrada En el fondo De ese glaciar Si no me equivoco Vale Esto es al principio De caballeros del zodiaco Y claro Es muy curioso Porque dices Coño Si su madre es súper joven Su madre Y claro Es muy joven también Porque si lleva Tanto tiempo ahí Congelada En el glaciar Pues no habrá envejecido Y ese momento Me marcó mucho Aquí en México Censuraron la de Sailor Moon Por los temas Que tocaba en la época Muy adelantada Tremenda diferencia A la canción En América Latina Dragon Ball Permiso Pero tengo que poner La letra en latino Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el secreto Más estremecedor Vamos a atrapar Las esferas del dragón Un milagro increíble Se esconde ahí La fantástica aventura Va a empezar Este mundo Es una gran isla Del tesoro No lo conocía No lo conocía Pero la versión española Es la que ha puesto Urin Que era mítica O sea Era mítica Esto Ahora puedo volver La mejor canción Es la de Loot Fuego Destrucción Sí Esa era la de Dragon Ball Z Ya Es que Dragon Ball Es increíble Es que es increíble O sea Yo Si me queréis Si me queréis Algún día en la vida Regaladme algo de Dragon Ball Pero que no sea un Funko Si es un Funko Lo tiraré en la basura De hecho Hace un par de años Hace un par de años Hubo un día Creo que esto fue Sí En 2018 2019 Que Me compré una camiseta De Dragon Ball De Vegeta Por supuesto Y Y fui a comer A casa de mi madre Y me acuerdo Que llegué con la camiseta Y claro En ese momento Tenía yo Treinta y Treinta y dos años Y Y me vi Por la camiseta Y me dijo Madre Pero bueno Pero No eres ya mayorcito Para Llevar camisetas De De bola de dragón Y es que no Claro No sé Y Le tengo mucho cariño A esa camiseta Tío ¿Por qué respawneáis Tan rápido? Pesadilla de bichos Por cierto El Kame No lo estoy utilizando nada Ahí está Vale Esto es por aquí No sé si voy por el camino correcto Pero Para que os lea Perdonad Me da la impresión Es diferente Hasta Tonalmente la canción Sí La podéis buscar en YouTube Eso es Bueno La estoy poniendo Urin Muy bien Muy bien El opening de GT También es bueno Lo mejor de la serie Lo hemos hablado antes A mí no me gusta Tío Sé que a todo el mundo le encanta El opening de GT Pero a mí me parece Una canción súper floripondia Para ser Dragon Ball Gracias a ShumanRQ Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido Bueno Sigamos Con permiso Me voy a escuchar La canción de apertura española De Dragon Ball GT Ya digo A mí no me gusta Pero hay mucha gente Que le encanta Hay mucha gente Que es como su canción favorita Y yo digo Bueno Me parece una letra Para yo que sé Para los osos amorosos Más que para Dragon Ball Esto por aquí No puedo subir No Vale GT es una canción de amor Pero mola A mí Lo siento No me pega con Dragon Ball Es que Es que de GT No me gusta nada Si os digo también la verdad De hecho El personaje de Trunks En GT Es ridículo Venimos de Trunks del futuro Que es un personaje Muy molón Y de repente Nos sacan a un Trunks Post adolescente Que además Es presidente De Capsule Corporation Y es un Niñato Lo siento Pero No puedo No me gusta Acá me vas a odiar Pero las versiones de España Comparadas con las latinas Me parecen feas No, no Es tu opinión Nadia Puede ser Si yo tampoco Es que De Dragon Ball Me gusta más el argumento Y los personajes Que los openings Que alguien banea a nadie Nombre No, hombre, no A ver No te caigas Vale La versión en catalán La mejor Es que Os voy a decir una cosa Y me vais a odiar Pero A mí Fonéticamente Como suena el catalán Me parece O sea Yo lo siento Pero tengo un par de amigos catalanes Y cuando les he escuchado hablar en catalán No les he podido tomar en serio Y eso que Que entendía lo que decían Pero El catalán Me parece una No es esto Es como que todo acaba en blay Lamentable Como No sé Tan O sea Fonéticamente Me parece un dialecto Que no O sea Fíjate por ejemplo A Pliskin A Pliskin Se le nota bastante el acento Pero hay gente Que se le nota mucho más Y No sé Me hace gracia Hay veces incluso que Mis amigos se enfadan conmigo Porque me río cuando hablan Y Y cuando hablan entre ellos en catalán Digo Tío Si es que me hace mucha gracia No sé Entonces Que nadie se ofenda Lo siento Es igual que el gallego El gallego El gallego me hace gracia también Y luego claro Luego la gente me dice Ah es que tú eres madrileño Y hablas un español soso Neutro Y digo bueno Pues Pues soy un tipo aburrido Pues como Yo lo siento Pero hay acentos Que me hacen mucha gracia Catalán oriental Y catalán occidental Catalán accidente Eso era lo de los seguros Le he pillado He pillado Sonic All Star Racing Para PS3 Por 10 pavos Y Cyberpunk 20.077 No 2077 Sino 20.077 Por 15 para PS5 Buen Prime Day Lo del Sonic Es un buen soyo El de Pliskin y mío Es el occidental Y la pronunciación Es distinta Vale Yo es que Repito Yo soy un ignorante Pero A mí con los acentos Me pasa a mí Que también me pasa la inversa Que hay mucha gente Que me dice Tío es que tú Pronuncias mucho las R Pronuncias mucho las S Hablas como muy consonante O sea que también Me critican mi acento Pero yo hay otros acentos Que Me cuesta entenderlos A veces incluso Por ejemplo El Andaluz de Cádiz Tenía cosas que me mataban O sea Yo fui a Cádiz Y hubo un tipo Que me dijo Me voy a mi caza Con Z Caza Digo ¿Cómo que caza? Era caza Y a los canarios Directamente No los entiendo Porque los canarios Hablan como Como no sé Se dejan ahí Como llevar Y no pronuncian Al final Las palabras Y no entiendo nada Entonces Que nadie se ofenda Conmigo Pero No sé Es extraño Para mí ¿Quién eres? Soy Pilaf El grande Así que tú Eres el que nos robó Las bolas de dragón Es cierto Que las cogí Mira Aquí han dicho Coger Nadia Nadia Tápate los oídos Que han dicho Que cogieron las bolas Nadia Por favor Así Tápate los oídos No lo digo yo Lo dice el doblaje De este juego La traducción La bola de cuatro estrellas La tienes tú ¿Verdad? Si no me la entregas Lo lamentarás No pienso dársela A alguien malo Como tú Bueno Así que No tienes intención De dármela ¿Te metes con el andaluz de Cádiz? No es que me meta Con el andaluz de Cádiz Es que Me meto más con ese tipo Que pronunciaba todo con Z Y luego me di cuenta De que Porque le conocí más De que era capaz De pronunciar la S Pero Y yo le decía ¿Y por qué no lo dices con S? Me dice No, es que me he acostumbrado Y entonces ya Pues hablo siempre como Mordiendo la lengua Y pronunciando las S como Z Pero que no es que yo lo critique Que estamos aquí un poco Que nadie se ofenda Allá va Es que tiene que cargar el Ah, ya no le he dado No le he dado Me quedaría otro No, pero me va a matar Me va a matar No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo El Sonic lo he pillado Porque Te lo vi jugar Y me han dado ganas Es buen juego Es buen juego Es buen juego Has hecho bien Por ese precio has hecho bien No Tienen más rango que yo Vale Ah, ya No, si es que no me da tiempo Usar el cam Es mejor no utilizarlo Es mejor no utilizarlo Porque entre que lo casteas Y te lo esquivan No haces nada Ahora lo estoy haciendo fatal Ah, me queda ya un toque Tío, no se ha muerto este todavía Se ha muerto Pero claro Me queda el otro Tiene bastante vida todavía Vale, ya está Pues lo he matado Lo he matado justito Pero lo he matado Eh, no hay problema No hay problema Ahora devuélvame Devuélveme esas bolas de dragón Uh ¿Qué es ese gas? Jejeje Han picado Están profundamente Dormidos No te lo he dicho Pero buena compra De la serie roja Ya queda poca gente Que las conserve todas Y en buen estado Yo tengo algunos tomos De mi infancia Sí, yo por suerte Tengo toda la serie blanca En manga Y la serie roja La conseguí Como digo El año pasado Y en completa En buen estado Así que Además me la vendió Un tipo Que me sorprendió Porque Me la entregó una caja Revisé los números Estaba bien Y pagué solamente 100 euros Y me pareció muy barato Quiero unas bragas Esto es, ¿vale? Lo que os decía antes El cerdo pide unas bragas Al dragón Y ese es el primer Deseo que con Concede, ¿no? Se le cuela a pilaf Y se marcha Maldita sea No olvidaré esto Pero Por ahora Debo retirarme Lo lograste, ¿no? Pero las bolas de dragón Se han vuelto A desperdigar por el mundo Qué mal Durante un año No serán más que rocas ordinarias Bueno, pues hasta entonces Me voy a entrenar Con el maestro Roshi Nos vemos Bueno Seguimos adelante Ahora tenemos que ir A la Kame House A fin de mejorar Su entrenamiento Goku fue a ver Al maestro Roshi Rilin vino después Y ambos fueron aceptados Como pupilos Así que comenzaron A entrenarse Bajo la tutela Del famoso Maestro Roshi Bien Os aceptaré Ambos como pupilos Eh Hurra El duende tortuga En España Tuvo la voz De Mauricio Colmenero Ah No lo sabía eso Bien Vayamos al primer lugar De vuestro entrenamiento Ah, esta parte es mítica Esta parte de Dragon Ball Me parece preciosa Cuando entrenan Porque les ponen unas pruebas Yo me acuerdo que había una prueba Que era llevar Cajas de De leche Con el caparazón De la tortuga puesto Huyendo detrás de Dinosaurios que iban corriendo Era bastante gracioso De acuerdo Empecemos con vuestro entrenamiento Anciano Date prisa Y comienza a enseñarnos Primero haremos un examen De búsqueda de piedra Empieza a buscar La piedra Que he lanzado al bosque Y tráedmela Dentro del tiempo límite Me pregunto Quien de ellos Encontrará primero la piedra Vale Aquí tenemos tiempo ¿No? Buah, que bien se ve esta parte Fijaros el escenario Que bonito Bueno, aquí tenemos contador de tiempo Lo veis arriba Ya que aquí había algo Vale Esto me mejora la vida Me mejora de vida Está muy bien Bueno, aquí tenemos 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 Gracias por ver el video. Vale. Me está gustando mucho el juego. Estoy aquí ahora callado, pero... Buena elección, señor Wind Waker. Fíjate que este solamente lo conocía de haberlo visto en algún canal. De haberse visto a Mark, por ejemplo. Pero me está gustando mucho, tío. De hecho, qué pena que no haya uno así de Dragon Ball Z. Que hubieran hecho un Advance Adventure 2. Y es que creo que estas puertas no puedo entrar ahora. Están cerradas. ¡Ah! ¡Suscríbete! Vale, esto no sé muy bien qué es. No sé si es un potenciador de daño. Hay algunas cosas que todavía se me escapan. A ver, cuidado porque aquí sabía que me la iban a liar. Toma. Vale, perfecto. Perfecto, seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos a Krilin, el personaje que más veces muere a lo largo de Dragon Ball. Incluso se hicieron memes con él. Krilin que es el humano más inteligente de la Tierra. El más listo de todos. Además de ser el humano más fuerte, porque realmente es el humano más fuerte, es el más listo. ¿Y sabéis por qué? Porque consigue algo muy extraño, que es ganarse el amor de un androide, del androide C18. Y digo que es inteligente, porque el tipo, al final de la saga de Célula, sabe que C18 está viva, sabe que sigue siendo un androide, y lo que le pide al dragón es que la convierta en humana. Y gracias a eso, luego ya cuando le ves después en la saga de Buu, pues resulta que Krilin tiene pelo, curiosamente, pero que es que además ha conseguido como casarse o estar con C18 y tener una hija. Entonces, es bastante inteligente, porque a mí me gustaba mucho C18. Lo siento, pero Geron Krio, y la estética que tenía C18, la ropa, el carácter... No sé, era un personaje muy atractivo. Y me alegro mucho de que acabara con Krilin, sinceramente. También es cierto que C18 es bastante materialista, ¿no? Luego ves que le importa solamente el dinero, el dinero de los torneos. Sigue siendo... O sea, realmente es humana, pero sigue teniendo la personalidad de cuando era un androide. No ha cambiado mucho. Pero es un personaje que mola mucho. Es un personaje guay. Y me parece bien que Krilin tenga ese final, que no se quede ahí solo, que no sea un Yamsa de la vida, y que acabe con una mujer como ella. Ok. Krilin siempre ha tenido pelo, lo dicen en esta época. Se lo corta para que no le agarren. Sí, es verdad, es verdad, pero... Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que pasa de la estética de estar rapado totalmente a tener un pelo así negro. Con un peinado también muy peculiar, ¿eh? Pero... Pero bueno, lo cierto es que Krilin ya tiene poco protagonismo en la saga de Buu. No, ahí ya él... Incluso no participa en el torneo porque dice algo así como de que no tendría ninguna posibilidad. Creo que no participa. Me suena que no participa. La que participa es C-18. Que, por cierto, gana el torneo. No, perdón. Queda segunda. Queda segunda sobornando a Satán. ¿Vale? Porque le dice a Satán, si me das no sé cuántos mil ceníes... Me dejo que me golpees y finjo aquí que me has ganado. Entonces ahí ves lo que decía, ¿no? Que era una chica pues muy materialista. Yo me disfracé una vez de C-18. Era de los más fáciles de la serie. ¿Tienes foto de eso, Sandra? Bueno, sí. Me la quieres pasar. Me la quieres pasar a mí, ¿eh? No para ponerla aquí en estrella ni nada. Bueno, ya negociaremos. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo, por favor. Número 18 es la que compite, sí. Sí, eso es. Luego, bueno, al C-17, número 17, le tratan un poquito mejor, un poquito peor. Sé que luego aparece en Dragon Ball Super y en, no sé si en GT también, como el Super C-17. Pero me hubiera gustado también que tuviese un final mejor. Porque yo lo que entiendo al final de la saga de Célula es que a C-17 también sigue vivo. Y de hecho hay una imagen en la que sale él como en unas montañas así heladas vestido como con ropa de abrigo. ¿Vale? Como si fuera así un ermitaño de Canadá o de donde fuera. ¿Vale? Y se le ve ahí como, se le ve un momentito que está vivo. Pero, vaya. Pero es como que, bueno, a C-18 pues se ha integrado en el grupo. Vale, C-18 vuelve a ser, bueno, vuelve a ser, no, se convierte en buena. Incluso luego veremos que el monstruo Buu se integra porque al final se hace amigo de Satán y es bueno. Pero C-17, ¿no? Curiosamente. Gracias a Jordi73, gracias por el follow. No lo sé, pero tengo de otra cosa que te molará. Luego me comentas. ¿Qué feriante es Mr. Satán? A mí me gusta Mr. Satán, tío. Mr. Satán, ves, pero es lo que digo, que el humor, el humor de Mr. Satán, por ejemplo, todavía era humor bueno de Dragon Ball. Ese humor sí. Además que Mr. Satán acaba siendo importante, ¿no? Es decir, es un humano ridículo, pero en el momento en el que tienen que ganar al monstruo Buu, para invocar la Genkidama, Goku necesita la energía de la gente. Y claro, Goku pide la energía, no le hacen caso, pero por allí está Satán y Satán se pone a hablar con toda la humanidad para decirle, soy Satán, soy el campeón, ¿vale? Soy el... utilizo mi fama para que todo el mundo me crea, levante la mano y podamos derrotarle, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo al final, gracias a Satán, Goku reúne la energía que le falta y derrota a Buu. ¿Te saldrá caro? Vaya. Vaya, por Dios. Con Sandra me sale todo caro. Me va a quitar la salud un día. A mí me hace mucha gracia Mr. Satán, la verdad es que representa bastante bien a la raza humana. Me está acabando el tiempo, por cierto, ¿eh? Me voy a dar prisa porque... Me quedan muy pocos segundos. Me voy a intentar rushear esta parte porque... ¡No! ¡No me tiréis! ¡No me tiréis! La salud dice, eso te la quitarán las pizzas con piña. Gracias. Vamos, que Satán prácticamente lo que hace es un retweet. Sí, algo así. En la época algo así. Algo así. No, pero al final, quiero decir, Satán es un personaje que es un mentiroso, es un tío, pues es un fraude, ¿vale? Es decir, es un luchador humano, ¿vale? De campeonatos de estos de wrestling o ha aparecido. Que, bueno, atribuye él la fama de haber matado a Célula cuando no es así. Porque no olvidéis que para la humanidad en la saga de Buu, en la saga de Buu, la gente común piensa que quien derrotó a Célula fue Satán. ¿Vale? Entonces, él sigue como con su teatrillo. Luego es cierto que le humanizan bastante porque Satán tiene una hija que es Videl. Que Videl es un personaje que a mí al principio no me gustaba, pero después sí me gustó porque creo que le echó mucho valor en el torneo. La paliza que le da Sporovich es uno de los puntos de Dragon Ball más polémicos, ¿vale? Que hay dos puntos muy polémicos en violencia en Dragon Ball, ¿vale? Uno es cuando Freezer mata a Krilin, que creo que le atraviesa con un cuerno. Es una escena bastante dura. Y otro momento es cuando Sporovich le da una paliza a Videl en el torneo, ¿vale? Porque realmente había escenas que era en plan... Sporovich le cogía de la cabeza y empezaba a darle puñetazos en la cara, ¿vale? Era excesivo. Y ahí fue cuando, lo que digo, ¿no? Las asociaciones de padres, pues todo ese tipo de cosas, las condenaban. O sea, pensaban que era violencia gratuita para niños. Pero bueno, lo que decía que Jovidel creo que es un personaje valiente. Aprende a volar. Se hace fuerte. Tiene carácter. A mí es que, claro, esto es muy personal, pero... A mí me gusta la gente que tiene carácter. Y hablando de chicas, siempre me han encantado las chicas con mucho carácter. ¿Vale? Es así. O sea, si una persona me dice, una chica me dice que sí a todo, jiji, jaja, y es súper amable conmigo... No sé por qué no me causa tanto interés como una chica con carácter que me pone las cosas difíciles. Soy así. Pues Videl es ese tipo de chica. Y no es que sea mi personaje favorito, ni mucho menos, pero me parece que es una buena inclusión. Y que además te das cuenta de que es muy diferente a Satán, a su padre. Incluso luego, pues yo me atrevo a decir que será más fuerte que Satán, ¿no? Que entrena un poco ahí con Gohan y con Goten y tal. Al principio aparece con el pelo largo, luego se lo cortan. Bueno. Le dan otro look. Pero Videl... Claro, también tiene una parte en la que Videl es el segundo Saiyaman. Esto sí que es un poco extraño. Vale, esto que hace Gohan de convertirse en una especie de superhéroe. Pero bueno. Ya digo. No es un personaje que me moleste. A ver que os lea. Visionario Toriyama. Vio el retweet antes de que existiera Twitter. Después está su hija... Sí, lo que hemos comentado de Videl, ¿no? Lo que he comentado yo ahora. Sporovic le da la paliza de su vida a Videl. Lo malo es que se corta el pelo. Bueno, pero tampoco está mal con el pelo corto. Yo siempre prefiero el pelo largo, pero con el pelo corto le queda bien. Le queda bien. No, uf, casi me tira. Pero puedes sacar el palo, muchacho. Saca el palo. A veces toca cortarlo. Es que, claro, lo del pelo largo y pelo corto depende mucho de la... De que te quede bien de la forma de la cara, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pelo corto para mí queda bien cuando tienes la cara... Angulosa. ¿Vale? Cuando tienes la cara así, bastante delgada. Con una cara más gorda, el pelo corto no queda bien. Y hablo tanto de hombre como de mujer, ¿eh? Que nadie piense que digo solamente esto por chicas. A mí, por ejemplo, el pelo corto yo creo que me quedaba fatal. Por eso llevo casi 20 años con el pelo largo. Me vuelve a quedar poco tiempo. Pero es que no quiero ir tampoco... No, no, es que lo sabía. Es que sabía que me iba a pasar esto. Digo, no quiero ir rápido porque me voy a caer por un barranco. ¡Pam! ¡Oh! Ese Dragon Ball del Advance. Cremita de la buena. Sacárselo al 100% era chungo de pelotas. Saludos a Ninja Ryuk. Pues sí, lo estoy jugando por primera vez, ¿eh? Y luego está Pan, hija de Videl. Menos mal que ninguna de las dos sacó el bigotazo de Mr. Setan. Voy a concentrarme porque... Esta parte... Es una especie de contrarreloj. No sé yo si voy bien de tiempo. Yo también. No voy corriendo porque sé que me voy a comer los barrancos. No sé yo si sepan. Vale Se dan 236 milisegundos De estos, ¿no? Liquid Yeti Que esto no es un entrenamiento de fútbol de tus chicos Deja de hacer Que Goku remate todas las bombas de cabeza Ya, tío Me lo corto por otros motivos Pero lo prefiero largo Dice Sandra A mí siempre me ha gustado más largo Repito que cada cual lo lleve como quiera No, uff, casi me mato Pero... Vamos... Vamos... Un momentito Gracias a Lustes123 Muchas gracias por esa pedazo de raid ¿Qué tal? Saludos a Wilk también Saludos a Wilk Que no le había visto Perdón, perdón a Wilk Que estaba concentrado A las buenas tardes Chat y streamer ¿Qué tal está el señor Wilk? No te has pasado todavía Final Fantasy IX, ¿no? Ayer no pude verte Pero creo que todavía tienes Un par de capítulos por delante Saludos a IGR3108 Gabito el Guapito Enzo Parra TM MGR3198 Y El Trus Cuesta de pronunciarlo Bienvenidos Gracias por la raid Qué honor ¿A qué estabais jugando? Contadme Qué gran honor Vale, me quedan 189 segundos Estoy con las chocografías A ver si partimos La cara O lo que sea A Ozma Zelda ¿Qué Zelda? Breath of the Wild Ocarina of Time Si estamos hablando de pelos Lo que mejor queda Es según cómo te guste Yo como estaba Predestinado a estar pelado Antes me hice de todo Cuidado aquí Porque esta es la zona En la que Breath of the Wild Es verdad Me suena que estaba jugando Estos días Que me lo dijo Pero era por asegurar Ese es uno de los Pocos celdas Que me he pasado Bueno, no me he pasado tan pocos Me he pasado cuatro Que yo sepa Cuatro o cinco Me he pasado Breath of the Wild Ocarina of Time Majora's Mask A Link to the Past Y... Y el Link's Awakening Cinco Y creo que también El Wind Waker Serían seis Serían seis Pues sí, eran seis Me faltarían Pues los de Nintendo DS Game Boy Advance Me faltaría Por supuesto El El Twilight Princess Que no lo tengo Es el único que no tengo Skyward Sword Lo jugué Pero no me lo pasé Bueno Sí que es persistente Oye Si quieres luchar Te advierto Que no pienso perder Vale Es que Reventar a Krillin Yo creo que nos va a reventar Él a nosotros Nos va a reventar a nosotros Pero bueno Yo lo único que no he jugado es Four Swords Ese era el de Game Boy Advance Que estaba dentro de A Link to the Past Uf Duro Krillin Claro Creo que he empezado el combate Con menos vida que él También os lo digo A ver Me va a reventar Me va a reventar Me ha ganado Krillin Pero ahora con toda la vida Va a ser otro cantar Vaya No Me ha saltado Me ha saltado Pero bueno Yo creo que lo voy ganando Ahora os leo ¿Vale? Cuando acabe el combate Dame un segundito Concentrado Vale, ahí está Ahí está Con toda la vida Sí que le ganaba Ahí está A ver que os lea Yo me pasé el de las estaciones El Oracle of Seasons Me imagino que sería Lo habéis hecho muy bien Un segundito Vale Eh, jo, jo, jo Los dos Lo habéis hecho muy bien Anciano Anciano, déjate de tonterías Y enséñanos artes marciales Vaya descaro Os entrenaré En las artes marciales Cuando seáis lo bastante fuertes Como para romper Diez de estas grandes rocas Vale, lo intentaré Ojo Esto es un bonus Entiendo, ¿no? Vaya Vale Aún los tengo en cartucho Yo tengo el rojo Que era el Oracle of Seasons Lo tengo con la cajita y todo Con las instrucciones Ahora me enseñarás artes marciales ¿No? Eh A ver Están hablando del Zelda Ahora que lo No, perdón Del Forest Wars Comillante es perder contra Yamcha El resto es aceptable Caray, pero ¿Qué clase de chaval es este? Bien Os enseñaré algunas técnicas Ataques básicos Ahora te enseñaré Cómo se lucha uno contra uno El movimiento es como Has estado haciendo hasta ahora Puedes desplazarte Con el panel de control Y el botón A Puedes pulsar el botón B Para atacar También puedes usarlos Al mismo tiempo Que el panel de control Ahora prueba a atacar Acrylin Y golpealo varias veces Vale, a ver Realmente Vale, ahí estaría Vale, ahí estaría Puedes protegerte contra los ataques Cuando te ataque Y ya está Y ya está Ahora prueba a protegerte A prueba si logras tres veces Vale Solamente para atrás Y ya está ¿No? Ahora que love seasons completo Ahora de segunda mano Te cuesta un riñón Sí Cuesta mucho Perder contra Napa También tendría delito Ataque y exposición Detrás tu indicador TPG Está tu indicador de ataque Mientras tengas este indicador Puedes contraatacar Con el botón B Sin embargo Cuando se agote Tu indicador de ataque Quedas expuesto Lo cual te deja indefenso Así que ten cuidado Solo puedes hacerle daño A tu oponente Cuando quede expuesto Procura recordar esto Debes hacer que tu oponente Pierda su indicador de ataque Antes que tú Bien En vez de explicártelo Quizás sea mejor Que lo pruebes tú mismo Es la barrita verde Que está Bajo la barra roja de vida Pues hay que bajársela Para romperle la guardia Con lo que nos están diciendo Pues ahora por ejemplo Ahí está Ahí está Ataques de lanzamiento Y persecución Ya has entendido Los conceptos de ataque Y exposición Si golpeas un oponente Con BBB Mientras está expuesto Puedes lanzarlo Por los aires Cuando eso ocurra Podrás golpearlo Con un ataque De persecución Tendrás que sincronizarlo bien Y atacar con el botón B Ahora intenta hacer Un ataque de persecución Esto es más complicado Esto es más complicado Ah, vale, vale Pero no he conseguido Engancharle ahí Ahora sí Ahora sí En este juego Lo peor es perder Contra el ninja tramposo Para mí tiene una dificultad Muy elevada Comparándolo Con la serie No he llegado a esa parte Todavía Así que Nos prepararemos En su momento Lo haremos lo mejor Que podamos Seguro que gano yo Así tras el entrenamiento De Rossi Goku y Krilin Van al campeonato mundial Vale Finalmente han llegado Al campeonato mundial Tras ganar Sus combates Clasificatorios Goku acaba entrando En el torneo Eh, hola Eh, ¿qué tal te ha ido? ¿Has podido entrar? Ajá ¿Lo lograste? Sí Después de todo He entrenado un montón Magnífico Bien hecho Eh, bueno Hasta luego En fin Los combates Están a punto de comenzar Primer combate Del campeonato mundial No, no he podido leer Eh, participante Goku Goku, ¿estás aquí? Goku, ¿qué estás haciendo? Ah, jaja Seguro que me tiene miedo ¿Qué viene dormido? Soy Goku Me estás tomando el pelo Que comience el primer combate Bueno, vamos a ver Este no me puede ganar Vamos Gracias a Wing Waker Por el host Vale, de momento Facilito Rompo la guardia Hago otra vez El ataque Y Última vez Yo creo que con esto Le mato, sí Bueno De momento Bien Hemos pasado la primera ronda Del torneo Ha sido muy fácil Segundo combate Goku contra Nam Ah, me acuerdo de este Tengo que ganar Para poder llevarles agua A la gente de mi aldea Que creo que este Pierde Pero creo que No sé si Bulma O Mutenrosi Le dan una cápsula De estas pequeñitas Para que pueda Que la cápsula Es un pozo de agua Para que pueda traer agua A su pueblo Algo así O sea que Creo que a este hombre Al final le ayudan Este es fácil Pero va subiendo La complejidad Vale No pasa nada Va a ser el combo del todo Vale Buena Buenísima Vamos No, pero dale Vale Vale, ya está Muy bien Muy bien De momento Dos combates Dos victorias He ganado Aunque eres muy fuerte Combate final Goku contra Jackie Chan Bueno, este ya sabéis quién es Este tipo Es realmente Mutenrosi Disfrazado Bien, que comience El combate final Esto espero que sea más difícil De hecho tiene más vida Que yo Sí, y es más difícil Esto O sea que Aquí no tengo la patada Hacia abajo Es como que Aquí ha cambiado El control del juego Es diferente A lo que es El modo aventura Entonces Tengo que utilizar Este combo Todo el rato No, me rompe la guardia A mí Me lo ha hecho a mí Este combate Me va a costar más No No Es que me la ha roto A mí No, tío Uf, esto va a ser Más complicado Darle en el aire No es tan fácil No Si me rompe la guardia A mí Me lo hace Recuerda usar tus poderes especiales Sí Bueno, el Kame Lo único que tengo Pero Nada Esta me la gana Aquí ya me la gana Es que Pero Es complicado Porque tiene el doble de vida No por otra cosa Tiene el doble de vida Hay que intentarlo otra vez Entonces Tengo que intentar Que no me rompa la guardia No No No, por favor Por favor No Dios Es que Nada No le engancho ahora Es que ¿Sabes lo que me está penalizando? Que no tengo la patada hacia abajo La patada con salto Que tanto he utilizado Quiero un iniciador cojonudo No la tengo Y aquí Es como Salto No la tengo Me la han quitado Y eso me parecía El ataque más Es algo que no comprendo muy bien Por qué Pero bueno O sea que Es que Fijaros la vida que me queda Corre y pegalea Si le bajas la defensa Más rápido Ya pero no Es que Es que Me han quitado la patada Tío Y no entiendo por qué Me ha vuelto a recuperar Todo el Así es que Me queda ahí un toque Me queda ahí un toque de vida No 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 tío Venga hombre Y ese ataque Tío No iba mal No iba mal Ahora Se ha sacado ese ataque Y Me ha reventado Este actor se llama Así por el actor Jackie Chan Es un homenaje De Toriyama También si pulsas arriba Y ataque Puedes hacer un bloqueo Luego contraataca tú Vale A ver El tema es conservar la vida El tema es conservar la vida Arriba Recuerda que como Saiyan Cada derrota Te hace más fuerte Sí Pero aquí todavía No era un Saiyan O no lo sabía Aquí pensamos Que éramos un niño Del campo Con cola No Hizo la mi Hizo la mi No Tío Por favor Venga Pero que se va Tío Dale 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 No tío Si lo estoy bloqueando Es que Ha entrado en el reizo Madre mía Vamos Pero Dale Vamos No No Si estoy bloqueando Tío Por favor Que poco se ha quedado Es que tiene el doble de vida Es que es complicado por eso Tío Se han levantado la cuarentena En mi comuna Y en la comuna donde trabajo Ahora se está deliberando Y retomamos a las clases presenciales A ver Concentración Eh Venga bien Venga Intentar aquí Arrinconar Vamos Vamos Vale Vale Ahora bastante bien Vamos a ver si seguimos así Ahora me lo hacen a mí Ahora me lo hacen a mí Ahora me lo hacen a mí No Ahora yo Ahora yo Es que le queda poco No Es que este ataque Tío Este ataque no lo puedes quitar Mira 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 No me lo creo Tío No me lo creo No Pero dale Vamos Te gané Uf Al final Me lo ha puesto difícil Me lo ha puesto muy difícil Con ese rayo Que te autofukusea No lo puedes evitar Lo logré Lo logré He ganado Finalmente Goku fue coronado Vencedor del torneo mundial Tras ello Partió nuevamente En busca de la bola de dragón De su abuelo ¿Cómo te vas tan pronto? Eres un impaciente ¿Vas a buscarlos otra vez? Ajá Puedo entrenar Por el camino Así que es perfecto Bueno Me voy Hasta luego Bravo Bravo Tienes la peluca de Jackie Ahora puedes jugar Con Jackie En uno contra uno Oh He desbloqueado un personaje Muy bien Vale Y esto sería la torre De Red Ribbon Si no me equivoco Tiene que ser Bueno Todavía nos queda bastante Veo que el juego Está muy bien Porque Los niveles son Totalmente O sea Repasando lo que es Dragon Ball Tanto El manga Como el anime Y me está gustando mucho La verdad que está bien No he entendido mucho ahora Por qué ha cambiado un poco La mecánica de combate Supongo que claro Es que el juego Tiene como dos vertientes Una es Lo que sería Beat'em up Vale Ir como avanzando Por los niveles Derrotando enemigos breves Saltando Como digo Enfrentándote Como si fuera un yo Contra el barrio Y la otra sería Como el modo torneo Que es lo que hemos visto ahora En el que el juego Se transforma un poco más En un En un juego de peleas Y ahí Hay otros ataques Otros combos Otras mecánicas Y por eso Por ejemplo No tenía la patada Que se utilizaba En el modo beat'em up No Es un juego muy bonito Y los combates molan Son dos esquemas de juego No, no Está muy bien Está muy original Me está gustando mucho Además No A ver No es un juego De momento difícil Pero sí que te tienes que hacer Con el control Sí que Tienes que aprender A moverte Y a luchar A lo largo del escenario Para salir airoso De diferentes situaciones Entonces Bueno Está muy bien Muy colorido El control Ya me he hecho con él Y más o menos Voy avanzando Y bueno Luego además El juego Tiene punto de guardado Bastantes vidas Es completamente fiel Que es lo que más me gusta Es decir Los personajes Los escenarios Los ataques Cómo visten Los rivales A los que te enfrentas Es todo 100% Dragon Ball O sea que es un juego Es un juego Hecho con cariño Y eso me gusta O sea se nota que este juego Me han puesto Muchísimo esmero Primero porque sea un juego de calidad Y sea divertido Y segundo Porque dignifique a Dragon Ball Y yo creo que de momento Lo consigue Así que Me está gustando mucho Y Si os parece Si os parece Podemos dejarlo por aquí Con este Dragon Ball De momento Ya sabéis que es un juego Que canjeó El amigo Wind Waker Y por lo tanto Lo vamos a jugar estos días En el canal No sé muy bien Cuántos directos me durará No sé si serán Dos, tres, cuatro Los que sean Pero No está mal Hoy hemos jugado Un par de orillas Y por eso creo que Que podemos dejarlo por aquí Hasta mañana O hasta pasado Así que Enhorabuena Wind Waker Enhorabuena Por Recomendarme este juego Porque Usted ha acertado Usted ha acertado No como otros Que me hacen sufrir Y me hacen Estar 5 horas un sábado Para derrotar Al jefe de Bomberman Así que Es una broma Así que nada Acabo de perder la conexión En Diablo Por suerte estaba en la ciudad En el menú de inicio Puedes ir al modo de uno contra uno Y puedes pelear Lo sé Lo sé Lo sé Vodka Lo sé Pero bueno Quiero que dure Quiero que dure Quiero Hacerlo bonito Hacerlo bien Y por eso Como digo Lo traeré Más días al canal Y lo pasaremos aquí seguro No al 100% No creo que al 100% Pero intentaremos Pasar lo que se pueda Así que bueno Lo dicho Por ahora Hasta aquí Este Dragon Ball Advance Adventure Más días al 100% Más días al 100% Más días al 100% Gracias.